La traición de Piqué a Messi. Además, se acerca a la bomba de Xavi. Salida sorpresa en PSG y Juve pega a Dybala. Gambeteros. El PSG tiene cerca una salida bastante sorpresiva. Y digo sorpresiva porque es un jugador que casi acaba de llegar. Un futbolista que no ha tenido los minutos que quería en el equipo y que ya lleva semanas buscando un nuevo club donde sumar tiempo en el campo. Georgina Wijnaldum llegó al PSG después de estar muy cerca del Barcelona, pues el centrocampista sentía que era el mejor movimiento para su carrera. Y apenas seis meses de su llegada ya está pensando en decir adiós y el jugador que llegó procedente de la Premier League busca volver a Inglaterra. De acuerdo de Son, Wijnaldum ya está decidido. Tiene tomada la decisión de jugar en la Premier de nuevo y el Arsenal lo busca como cedido, a lo que no habría ningún pero, pues quiere minutos y aunque llegaría nada más hasta el final de la temporada, busca darlo todo para que al final de la sesión de los Gunners lo compren y lo alejen de París donde no es feliz. Cambiando de tema y hablando de salidas, el Sevilla ya está haciendo movimientos para hacerse con uno de los despreciados de Ancelotti. El equipo ya habría hecho contacto con los merengues para llevarse a Isco, quien acaba contrato con el Real Madrid al término de la presente temporada y parece que no renovará. Este mercado sería la última oportunidad de los merengues para sacar algo por el jugador, que aunque ha sorprendido los últimos duelos, sigue siendo duda para el técnico italiano. El malagueño no vería mal aterrizar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Eso sí, si no se da ahora la venta, Isco tampoco tendría problemas en llegar gratis en verano al cuadro Nervión y jugar con ellos la siguiente temporada. Y no tiene su futuro nada claro es Pablo Dybala, pues hace unas semanas te informamos que las negociaciones para su renovación estaban paradas. A la joya no le gustaba nada la oferta que el cuadro de Turín le ponía sobre la mesa y los rumores de su salida comenzaron a sonar. Días después, se dio a conocer que Dybala esperaría una contraoferta mejor, dándole prioridad al equipo y la oportunidad de redimirse. Pero lo que le regresó fue un tremendo cachetadón de la Juve, pues lo que le ofrecieron al argentino fue una oferta a la baja. Y es que con la llegada de Vlahovic, el equipo de Turín estará obligado a reducir la masa salarial. El Corriere de los Puertos asegura que el equipo espera que Dybala entienda, pero si no lo hace no le van a rogar y ya le habrían puesto un ultimato. O Dybala firma con reducción o prescindirán de sus servicios. Las cosas están rudas en la novela Dybala y Juve. ¿Creen que se quede? Déjanos un mea sombra en los comentarios si crees que este es el final de Pablo en la Juve. Es hora de hablar del Barcelona, pues parece que la bomba de Xavi ya se está cocinando y puede ser cuestión de horas para que las cosas se den. Uno de los jugadores que el director técnico culé quiere en el equipo es Álvaro Morata. Y con la ya anunciada llegada de Vlahovic a la Juve, el fichaje que parecía imposible comenzó a no serlo tanto. Y ahora hay un movimiento bastante interesante por parte de Morata. El jugador de la Juve viajó a España, específicamente a Madrid para reunirse con su agente. Donde la prensa lo encontró y con investigación del medio El Desmarque, se asegura que esta reunión fue previa a viajar a Barcelona para cerrar el trato. Morata y su agente estarían ajustando los últimos detalles para que la bomba del Barcelona se haga realidad. Si se llega a un acuerdo, esto se lanzará esta misma semana. En otras noticias, el periodista y colaborador de Mundo Deportivo, Luis Canut, reveló para Esport 3 que Messi se sintió engañado y traicionado por Piqué. Esto después de que Gerard, que tenía gran relación con Messi, no fue el invitado a la cena de Leo en Barcelona, donde sí estuvieron Busquets y Jordi Alba. La ausencia del defensa comenzó a generar rumores y el periodista explicó lo que sucedió en el programa 11 de la cadena antes mencionada. Si bien recalcó que Piqué no forma parte del círculo más cercano de amistades de Leo en la plantilla, Leo sí tiene gran respeto por él, pero ahora está increíblemente dolido por una acción de Gerard. El periodista desarrolló que la relación se ha deteriorado a raíz de la última renovación del contrato de Piqué, pues el jugador sí terminó por hacerse una rebaja salarial y esto hizo daño a Messi. Lo hizo sentir traicionado y engañado, porque Piqué no aceptó su renovación a la baja hasta que Leo estaba fuera del Barcelona. Y si el zaguero lo hubiera hecho antes, Leo habría podido encajar en los planes del Barcelona y no habría tenido que salir. Leo está furioso, según el periodista, porque Piqué no movió ninguna ceja y considera en parte su culpa su salida del equipo de sus amores.